Vamos a dar inicio a nuestra octava sesión de Acorep Coven. Gracias a todos por estar acá al final de este nuevo día. Para nosotros es un placer nuevamente poder reunirnos en esta nueva temática que nos reúne hoy, que es controversias en retina, retinopexia convencional, retinopexia neumática. Aquí tenemos unos invitados y también, como hace parte de nuestra introducción, básicamente los que conformamos la Junta Directiva de Acorep Coven. Recordar que los lineamientos en cuanto a lo que nos une en estas reuniones es básicamente, el objetivo de Acorep Coven es la reunión de casos desafiantes clínicos, un grupo de investigación que poco a poco se están conformando, hablar acerca de las controversias en retina, que siempre las discusiones nos enriquecen muchísimo, y también con un evento en el cual estamos trabajando arduamente para poder llevarlo a cabo y que cada vez es más una realidad a la cual pronto también tendrán mucho más información acerca de imágenes diagnósticas. Carlos. Sí, el día de hoy contamos nuevamente con la fortuna de tener al Dr. Litte como invitado y para las discusiones de los casos. El Dr. Litte U estudió en la Universidad de Cornell, donde tuvo distinción. Posteriormente regresó a Costa Rica, donde inició como profesor asociado de la Universidad de Costa Rica y adicionalmente es director de Mácula y Vitrio Asociados, es miembro fundador de Pacores, autor de más de 100 artículos, 46 artículos de libros y capítulos, y más de 5 libros editados. Se ha tenido múltiples reconocimientos en diferentes sociedades y miembro de múltiples sociedades. Bueno, no sé, Dr. Litte, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, más bien, el honor es mío. Bueno, el día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante que es retinopexia convencional y retinopexia neumática y contamos con los doctores Nicolás Rivera, fellow de Abdala Figueroa, y el Dr. Juan José Moreno, fellow de Foscal, y el Dr. Melvin Gutiérrez, fellow de Kafka. Entonces, en este preámbulo vamos a dar inicio con el Dr. Nicolás Rivera acerca de retinopexia convencional. Ok. Voy a compartir la pantalla. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Yo les voy a hablar de retinopexia convencional. ¿Qué es lo que buscamos de retinopexia convencional? Es crear una indentación hacia la pared del ojo para aproximar el EPR a la neurorretina que rodea la rotura y anclar permanentemente un exoimplante a la esclera. ¿Cómo logramos esto? Haciendo un cambio en la magnitud y en la dirección de la tracción vítrea para reducir el paso de fluido vítreo hacia el espacio subretiniano. Hay distintos tipos de cerclajes. Básicamente tenemos las esponjas de silicona y las bandas de silicona y la elección de cada uno de ellos va a variar de acuerdo a la indentación escleral deseada, a la altura, ubicación y número de desgarros o roturas. Para poder empezar y determinar si la cirugía es factible, es que hay que conocer muy bien las indicaciones, que son en pacientes fácticos, que haya una claridad de medios para poder valorar la retina en toda su extensión, que las roturas sean preecuatoriales o que quede montada sobre el bucle, que no haya hemorragia vítrea, en desprendimientos de retina no complicados, en pacientes que no tengan desgarro gigante, en pacientes con diálisis temporales inferiores y pacientes que no tengan problemas de coagulación. Además, se puede utilizar en cirugías combinadas de desprendimientos de retina en macrógenos, con PBR, con tracción inferior, con roturas inferiores o asociado a desgarro gigante. Es fundamental ser un experto en el manejo de la oftalmoscopía indirecta bajo indentación escleral para esta técnica quirúrgica. Básicamente por dos puntos. Uno, para poder realizar un análisis preoperatorio adecuado del paciente y determinar la posición de los desgarros. También es importante considerar en este punto que cuando hay bolsas muy grandes, la posición aparente puede ser distinta a la posición real del desgarro. Por lo tanto, hay que tener muy en consideración eso al momento de decidir si la cirugía se hace mediante esta técnica. Y la segunda razón es para poder monitorizar bien la crioterapia. Entonces, esta técnica quirúrgica consta básicamente de cinco pasos. Uno es la peritomía y toma de rectos, la crioterapia, el cerclaje escleral, el exodrenaje y la reposición de volumen, que en nuestra escuela lo hacemos con aire. Para efectos prácticos, el punto 1 y 3 lo voy a mostrar en el mismo video. Entonces, la crioterapia, es importante que la sonda, solamente la punta, esté indentando donde va a ser la zona de la crío y cuando comenzamos a hacerla va a tener un color amarillento cremoso. Cuando ya se comienza a poner blanco, hay que detenerse para evitar la formación de PBR. Y cuando son desgarros simples, puede bastar solamente con un punto de crío. Sin embargo, cuando son desgarros más extensos, hay que hacer más de un punto. E idealmente que no se superpongan mucho uno del otro. Y lo que les decía que es importante es que sea solamente la punta la que esté indentando para evitar que haya un área más de crío que indeseada en este caso. Y lo otro que es importante es que sean desgarros anteriores para evitar que se produzca una quemadura a nivel de la mata. Pasamos ahora a la técnica del cerclaje escleral, donde podemos ver que se hace una peritomía en 360 grados, después se accede al espacio subtenoniano con tijeras curvas. Luego procedemos a la toma de los rectos previa liberación de los alerones laterales, que puede ser con punto 12 o con aplicador. Luego, nosotros por escuela generalmente utilizamos esponja 504 a la mitad, la que procedemos a pasar por debajo de los músculos, haciendo una leve presión en la esclera para facilitar este pase. Luego lo suturamos con mercilene 5-0 de aguja espatulada en cuarto de círculo y anudamos en los cuatro cuadrantes. También es importante tener en consideración que los extremos de la esponja deben ser unidos para poder mejorar la estabilidad de la esponja y también considerar que cuando se cierra la peritomía debe quedar bien cubierta para evitar extrusiones posteriores. Posteriormente tenemos el exodrenaje. El exodrenaje se hace en la bolsa más grande, sobre o bajo el meridiano horizontal, para evitar pasar a llevar vasos coroideos grandes y las venas vorticosas, y siempre debe quedar cubierto por el exoimplante. Se accede al espacio supracoroideo con un bisturí y posteriormente con una aguja se hace el punto de drenaje. Y el aire se inserta vía parz plana con una aguja 27G y el volumen va a depender de la cantidad de líquido que fue drenado en el paso anterior. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos presentar? Un punto de perforación de la esclera al momento de fijar el exoimplante. Infecciones, extrusiones o intrusiones. La banda de silicona es el material más comúnmente utilizado en la cirugía de retina, porque hay series que muestran que tiene menos tasa de extrusión, pero ¿es realmente cierto esto? Para eso, en nuestra experiencia, nosotros estamos prontos a publicar un estudio donde hablamos de exoimplante de esponja de silicona circunferencial 504, cortado a la mitad, donde tenemos una serie de 993 casos. Cirugía realizada por tres cirujanos, el doctor Abdala y en este caso los dos fellows que estaban en ese momento con él. La mayoría de los procedimientos fueron cirugías combinadas, el diagnóstico preoperatorio más frecuente fue PR, y podemos ver que de los 993, los 988 pacientes, o sea, perdón, ojos, no tuvieron ningún problema con el exoimplante y solamente cinco requerieron ser explantados, teniendo una tasa de retiro de tan solo el 0.5%. Tres de los cinco pacientes fueron retirados por granuloma. No tuvimos otras complicaciones asociadas, y cuando comparamos con esta serie de 840 casos, podemos ver que nuestra tasa de éxito básicamente es muy similar. Se hizo una revisión de la literatura, donde los resultados que nosotros mostramos básicamente se condicen con los que hablan de las bandas de silicona dura, y son mucho mejores que cuando se habla de un exoimplante de esponja segmentaria completa. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta presentación? La retinopexia convencional es el tratamiento de elección para desprendimientos de retina de retinatógenos que cumplan las indicaciones, y por lo mismo, doctor Abdala nos hace mucho hincapié en aprender esta técnica. Nuestra serie es comparable con series publicadas para las bandas de silicona dura. Las publicaciones realizadas con esponja muestran porcentajes altos de extrusión, básicamente que está dado porque son esponjas enteras, segmentarias, radiales y múltiples. La estabilidad de la esponja es mejor al ser implantada en 360 grados y a la mitad. Es importante la unión de los extremos terminales de la esponja para darle mayor tolerancia en el tiempo, y la técnica que nosotros presentamos es totalmente reproducible y fácil de realizar. Muchas gracias por su atención, y la verdad quiero agradecer también a doctor Abdala por ayudarme en la formación de esta charla y por permitirme y darme su material para presentarlo. Muchas gracias. Muy bien, Nico, excelente charla. Quisiera hacer algunas preguntas, tanto a Nicolás como a los doctores. En cuanto a la técnica, hay algunas personas, doctores, que prefieren poner la banda antes de hacer el exodrenaje, diciendo que después de hacer el drenaje, el ojo queda en hipotonía y tienen como más riesgo de realizar alguna perforación. No sé qué opinan de esto. Y teniendo en cuenta este mismo tema, también qué opinan de las escotillas esclerales que digamos como que están cada vez haciéndolas más frecuentemente las personas. O sea, la técnica que yo mostré básicamente es esa, o sea, es hacer el cerclaje y luego del cerclaje viene el exodrenaje. Efectivamente por lo mismo, porque el ojo puede quedar hipotónico y habría más problemas de poner la banda después, o la esponja en nuestro caso. Yo personalmente, que haciendo trabajo con esponjas, me gustan más las bandas de silicón duro, y yo uso las escotillas ya desde hace mucho tiempo, simplemente es la escuela en que me entrené. Rara vez también dreno, a menos que sea muy buloso, digamos el desprendimiento, y siempre poner los elementos antes de hacer el drenaje, precisamente por lo que dijo Carlos ahí, de que si tenés un sangrado o que la retina se vaya a encarcerar, tengas algún soporte allá de una vez. Entonces, creo que son tips importantes esos. Sí, y otra cosa es que actualmente también se está usando mucho la técnica asistida por candelabro. No sé al doctor qué opinión de esto. Bueno, nosotros publicamos una serie ya hace como tal vez cuatro o cinco años atrás, junto a Tono Roca, Mayor Tense de Rocal, ahí que vimos unos casos ahí, y creemos que es una buena técnica, particularmente en hospitales escuela, para enseñarle a los fellows precisamente dónde están las cosas, porque tienes una mejor visualización. No sé cómo hacen ustedes la cirugía escleral. Antes, cuando yo me entrené, utilizábamos a simple vista el ojo o simplemente como unas lupas, pero después de que me vine a Costa Rica, empezamos a usar el microscopio. Entonces, realmente, la visualización es muy buena. Mucha gente puede quejarse de que tal vez el campo se ve reducido, no es tan amplio, pero uno se acostumbra a eso y te da mucha seguridad a la hora de pasar las suturas, etc. Y creo que trabajar bajo el microscopio es una gran ventaja. Lo del candelabro, eso más que todo, yo creo que es una herramienta muy útil para enseñar a los fellows. Una desventaja, obviamente, son los costos, porque tienes que abrir la fuente de luz, etc. La razón de la que ahora se está haciendo con un microscopio, cuando llegamos, no teníamos presbicia. Ya nos tocó pegaros del microscopio. Me pasó, a mí mismo me decían, ¿pero por qué estás operando con lupas? Ya cuando me llegó la presbicia, dije, pues me tocó pasar el microscopio, no hay de otra. Una cosa que yo también, cuando voy a operar, generalmente utilizo son las bandas rígidas, las de los 40, y siempre hago es diferencial. Lo que sí hago es que cuando voy a hacer el drenaje, no ajusto la banda, porque si la banda está ajustada, hay mucha presión, hay mucho más riesgo de extensión. Entonces, generalmente dreno y después del drenaje, ya sí ajusto la banda. Correcto, sí. Yo también estoy de acuerdo con lo que han comentado y todos nos formamos en hacer el cerclaje sin microscopio, Litte. Yo me formé en el conde, hacíamos el cerclaje en el conde, la escuela es de esponjas y pues uno aprendió a colocar esponjas y colocaba muy pocas bandas. La esponja la partimos a la mitad, generalmente usamos la 504 y nos da una versatilidad fabulosa para el manejo en la cirugía. Esas destrucciones realmente, como vieron esa serie, para nosotros es muy raro. Después que tú manejes bien la conjuntiva, manejes bien la esponja, coloques la parte plana hacia la esclera, la parte curva hacia la conjuntiva, esa esponja no tiene por qué destruirse. Y microscopio, igual que Carlos, cuando nos llegó la pre-bicie empezamos a usar microscopio, pero operamos hasta los 40, 45 años. El cerclaje, increíble, cómo lo hacíamos. La vez pasada quise hacerlo como para enseñar a mis fellows y cómo podíamos nosotros pasar el punto intraescleral sin microscopio. Con microscopio es, como les digo yo a ellos, es de cajón, es facilísimo hacerlo. Y también hago lo mismo que hace Carlos, yo amarro en los tres cuadrantes y el cuadrante donde no amarro, lo dejo para el final y hago el exodrenaje siempre debajo y tratando de no tocar cuando empezamos a drenar y empezó a salir líquido, hay que dejar que salga todo el líquido que va a salir. No hay que estar sobándolo ni pasándole un hisopo porque lo que haces es que haga un mecanismo ahí de flap y que el mismo, la misma coroide cierra o la esclera cierra el drenaje. Una vez que empieza a drenar simplemente hay que presionar suave y solito sale todo el líquido para que tú tengas un exodrenaje sin complicaciones. Y llega a pasar una complicación como se puede presentar pues tienes ahí la oportunidad de ponerle un punto de crío porque lo tienes debajo del seclar. Hay otra técnica que también usamos y que la dejamos de usar por falta de yo creo que la decisión es que le colocábamos un capuchón no sé si tú usaste ese solite y Carlos salieron hace unos años unos capuchones de plástico que le colocábamos a las puntas de endoiluminación. Entonces tú podías con la punta de endoiluminación ver a través como si fuera un trance escleral como lo que hacíamos antes y podías tú ver el desgarro. No, nunca lo usé. Son detalles que van sacando. Realmente lo usamos un tiempo y lo dejamos de usar porque nos gusta la oftalmoscopia indirecta. Me parece que es un arte que no lo dejemos no lo dejemos dejar hay que enseñar a los fellows que sepan usar los termoscopios directos que sepan colocar un cerclaje porque hay muchas indicaciones para hacerlo y evitar hacer vitrectomía yo le digo a mis fellows que si tú escoges bien al paciente un cerclaje debe darte un 100% de éxito sin meterte al vitrio sin el riesgo de una PBR porque a veces se mete uno al vitrio y termina con una PBR que no tenía el paciente por cierto hay un detalle importante que yo aplico también que es como un tip es que siempre anudo la banda la parte terminal siempre la anudo en el mismo cuadrado todos mis pacientes tienen la banda anudada nasal inferior de tal manera que si yo voy a revisar un paciente mío y ajustar la banda siempre sé dónde está pegado porque ustedes saben que revisar el paciente de otro es horrible pero si es el mío sé dónde está la banda y dónde están los cabos y si el desgarro está nasal inferior también la anuda nasal inferior sí bueno yo ahí sí difiero contigo yo siempre la anudo nasal inferior también salvo que el desgarro esté nasal inferior si el desgarro está nasal inferior entonces la la anudo opuesta teóricamente para que la indentación sea más homogénea del resto creo que hacemos una técnica similar yo uso esponjas por escuela y me encantan las esponjas las he manejado durante casi 30 años y y y me va bien más bien tengo una pregunta para ustedes yo sé que ustedes son de bandas cómo haces cuando tienes un ojo grande miope y le colocas una 240 porque he visto muchos casos de pacientes que están con banda y para poder tener una indentación tienen que apretar mucho entonces veo con con indentaciones muy altas y y muchas veces he visto ojos con intrusiones de la banda hacia el plano coroido coroido retiniano ¿no? ¿qué experiencia tiene usted Vitrio tú Vite y Carlos y ahí sí quisiera quisiera abonar algo a favor yo yo soy muy poco de esponja a mí me enseñaron con banda realmente empecé a poner esponja o puse muy poquitas esponjas y lo hice porque en un evento coincidiendo con María Berrocán nos pusimos a hablar del tema y a mí en realidad en mi escuela no se hacía retinopexia convencional yo la empecé a hacer después de que llegué a Barranquilla y hago muy pocas me tengo que escoger demasiado bien al paciente para poder hacer esa retinopexia convencional y de hecho lo empecé a hacer aún más después de esa conversación con María y coincidencialmente en esa conversación me dijo ¿alguna vez has puesto esponja? y le dije yo siempre he trabajado con banda 240 y me dijo inténtalo y y tuve una experiencia muy agradable con las esponjas sigo haciéndolo sigo haciéndolo con banda porque se me convirtió en lo más fácil pero sí sí creo que y eso es algo que tengo que abonarte es que sí creo que el enseñar el hacer la retinopexia convencional es importante para cualquier fellow de retina yo siento que eso fue un hueco que me quedó y también siento que es importante que aprendan a manejar esponja así cuando lleguen a su país o a su ciudad de origen empiecen a manejar banda porque precisamente a mí me gusta hacer túneles de esclera yo paso yo paso mi banda por túneles de esclera si yo tengo un ojo muy largo con una miopía muy alta en el momento que tú quieres hacer el túnel de esclera te llevaste la esclera completa esa banda te toca anudarla y anudar una banda es mucho más complejo que anudar una esponja porque cuando empiezas a traccionar la banda muy probablemente rompas el punto o rompas la esclera en cambio la esponja es mucho más vamos a usar la palabra benigna en ese momento o sea es mucho más maleable cuando tú quieres suar y quieres hacer la aproximación de las dos de las dos terminaciones de la esponja a diferencia de la banda que te va a dar una resistencia mucho más marcada y muy probablemente tengas un riesgo de extrusión más alto porque la tensión que tú generas sobre la sutura es mucho más marcada que la que te va a generar la esponja como tal no sé Litte qué experiencia tengas tú al respecto bueno todo lo que has dicho es cierto entonces en esos casos a veces obviamente si la esclera está muy delgada yo no me voy a hacer una vitrectomía este pero si si todavía se permite ahí este lo que hago es juego con donde pone los puntos o sea qué tan distantes son los puntos y esa es una forma digamos este de cómo poder modificar la indentación de la banda eso que dice Litte es muy importante porque tú puedes mover el punto buscando evitar un adelgazamiento dentro del cuadrante ¿no? te puedes acordar de eso César que lo hacíamos acá pero otra ventaja de la esponja sobre la banda que quiero comentar es que tenemos diferentes diámetros entonces por ejemplo yo tengo un paciente miope que es un miope con un ojo grande me paso a una 505 la parto por la mitad y me da a mí una indentación más ancha ¿no? y más y más plana y no tengo que apretar mucho o sea realmente lo importante es no apretar mucho ¿no? y si tengo un ojo muy chiquito o una hormita muy estrecha le pongo una 503 y la parto por la mitad entonces tengo ese juego para hacer con las esponjas sin apretar mucho no necesitamos tener una indentación alta porque en la esponja solamente con que la lleves al llegue como decimos como se decía en México es suficiente para tener una indentación amplia y adecuada para intentar eso es la experiencia que yo tengo con esponja pero de bandas también contamos con bandas anchas ¿no es cierto? hay diferentes sí así es yo creo que lo que es líquido es lo importante o sea el centraje la gente tiene la idea de que hay que apretarlo obviamente uno le hace protección la indentación principal se lo dice al abrir los puntos del colchonero mientras más separados estén la banda se va a meter en la esquina no se trata de hacer un reloj de arena para apretarlo yo pienso que ambas pueden ocasionar una cosa y la otra creo que lo importante es hacerlo hacer bien como decía Carlos manejar la esquina la concluyen y ambas tienen riesgo de subirse cada uno como que ya madura en el baile ¿no? así es ambas ambas realmente tienen sus indicaciones son muy buenas y versátiles como lo han dicho dentro de sus diámetros y sus indicaciones yo tuve mucha experiencia con el doctor Abdala en esponjas ahora hago ahora hago bandas sin embargo sigo sigo utilizando las esponjas con frecuencia precisamente en esas indicaciones pacientes con las que eran muy delgadas o miopes muy grandes donde la alimentación es mucho más suave y me parece mucho mejor con esponjas en aras del tiempo tenemos una pregunta de doctor Carlos Tobón Camilo Tobón que más adelante la contestamos en aras del tiempo para darle el ritmo el doctor Juan José Moreno le damos la bienvenida el fero de Foscal nos va a hablar sobre retinopexia neumática adelante doctor Juan buenas noches mi nombre es Juan José Moreno fellow de retina en Foscal aquí en Bucaramanga hoy voy a hablar un poco sobre nuestra experiencia durante cuando empezó empezó todo esto de la pandemia el año pasado pasamos bueno entonces como sabemos el COVID llegó el año pasado y cambiaron muchas cosas dentro de nuestro diario vivir dentro del mundo de la virtualidad entonces los protocolos de bioseguridad en cirugía cambiaron que obviamente en cirugías de retina que son cirugías más largas sea un poco más incómodo entonces tratamos de buscar procedimientos alternativas para este tipo de procedimientos sean procedimientos más cortos que no requieran tiempos muy prolongados en quirófano entonces obviamente la retinopexia neumática fue el procedimiento que empezamos a estudiar no lo hacíamos en la institución entonces obviamente revisándolos desde el estudio pivot que es el estudio más importante realizado en Toronto por el doctor Muni revisamos los criterios de inclusión obviamente que estén por encima de la hora 4 y hora 8 los desgarros que no conlleven más de unos horarios más de 30 grados y obviamente cumpliendo que nuestros pacientes que llegaban en ese momento a urgencia porque obviamente estaba cerrado toda la clínica que cumplieran los criterios tratar de obviamente someterlo a este tipo de procedimiento este estudio veíamos que con respecto a una agudeza visual tanto a los 3, 6 y 12 meses lograron mejores agudezas visuales la retinopexia neumática versus la vitrectomía posterior con respecto a las metamorfosias verticales también demostró una superioridad de la retinopexia neumática versus la vitrectomía parsplana pero también habían hallazgos u otros detalles como la parte más microscópica desde esta cirugía macro y microscópica por ejemplo el desplazamiento retiniano en este estudio también realizado no solamente en Toronto sino en los Reino Unido con 238 pacientes lo que buscaba era ver la proporción de pacientes con desplazamiento retiniano detectado por autofluorescencia de retinopexia neumática versus vitrectomía y mostró y mostró que una retinopexia neumática tuvo un 7% de desplazamiento versus un 44.4 con una estadísticamente significativa entonces en esta imagen uno ve logra ver el desplazamiento la marca que dejó el vaso cuando su posición original y luego el desplazamiento posterior a la vitrectomía parsplana el desplazamiento que ocurre no solamente en este vaso sino aquí que se ve que no y en el OCT macular vemos una alteración de la zona del hipsoides y de la zona de interdigitación del fotoreceptor mientras que en los pacientes con retinopexia neumática no se evidenció el desplazamiento y la zona del hipsoides y de interdigitación se mostraba sin alteraciones en este estudio del integrity también realizado por el grupo del Dr. Muni lo que demostró fue que en los pacientes con vitrectomía posterior había una mayor discontinuidad de la zona del hipsoides y una pérdida de la continuidad de la membrana limitante externa en comparación con la retinopexia neumática entonces ahí salieron estos conceptos del IRA o del IRA por sus siglas en inglés la alta integridad que tiene la retina al momento de volverla a pegar y el IRA lo que habla es más o menos de los aspectos que habla de macroscópicos la ausencia del desplazamiento por la autofluorescencia y la tanto microscópicos como la discontinuidad de la zona elipsoides y la membrana limitante externa entonces este es un video que más o menos nos habla de cómo se produce este desplazamiento cuando uno hace una vitrectomía siempre queda algo de líquido residual de líquido superactinero residual y cuando uno llena el ojo de gas este líquido tiende a empujar con el posicionamiento del gas desde posterior hacia anterior y por eso se produce el desplazamiento de la retina o es eso en cambio en la retinopexia neumática en la retinopexia neumática como es una burbuja más pequeña el área de contacto de este gas con la retina es mucho menor por lo tanto la fuerza que ejerce sobre la retina es mucho menor entonces y por eso no se produce este desplazamiento hasta que obviamente la burbuja llega al al desgarro de la retina y deja que el EPR haga su función fisiológica de extraer ese líquido superactinero este es un caso nuestro primer caso que tuvimos que lo voy a presentar una paciente femenina de 58 años con una disminución subita de la huesa visual del ojo derecho una visión de cuenta dedos tiene un desprendimiento obuloso superior un desgarro en el meridiano de las 11 aquí si ponemos fe lo podemos ver un poquito entonces a esta paciente se le hizo la retinopexia neumática se la llevó a la cirugía aquí ya se le había realizado el TAP de la cámara anterior o la paracentesis de la cámara anterior y al igual que cualquier aplicación medimos los 3 milímetros 3.5 milímetros del limbo y realizamos la inyección de la de la burbuja de gas y vamos a ver cómo ingresa luego de de la inyección del gas o de nosotros al menos lo que hacíamos es posicionar al paciente boca abajo durante dos horas y cada hora subiendo 30 90 grados y después posicionar al lado contralateral del desgarro principal esta es una foto de ese paciente a las 48 horas una foto del fondo de ojo y esta es la autoflorescencia donde tampoco se evidenciaba ningún desplazamiento retinial vamos a hacer 6 casos únicamente por el tema de la pandemia ya cuando se volvió un poco a la normalidad volvimos a lo que se hacía antes de los 6 casos los casos que están en rojo son los que llegaron con un desprendimiento y se tuvieron que ser sometidos a vitrectomía son las agüesas visuales con las que llegaron todos fueron fácticos las agüesas visuales posteriores al tratamiento de los pacientes con retinopexia neumática que son los que están en negro fueron buenas este es un paciente del 20-50 que el último control lo tuvo como a los 6 5 meses y presentaba todavía un poco de líquido subretiniano subfobial entonces todavía no llega al otro control esperemos que llegue y ya no haya desaparecido y el resto de los pacientes la causa del redesprendimiento varios porque fueron encontramos rupturas que no habíamos visto antes en el examen entonces de estos 3 2 fueron con silicón porque llegaron ya con PBR que hubo que operarlos con silicón entonces como conclusión básicamente es que quitarle la idea de la cabeza de que no solamente hay que conseguir un resultado anatómico con los pacientes de tratamiento de retina sino también tener en cuenta la parte tanto macroestructural como la integridad microestructural lo que va a dar resultados funcionales mucho más certeros para nuestro paciente muchas gracias gracias doctor Juan muy interesante la charla le quería hacer una pregunta ¿qué conclusiones tuvieron con respecto a ese corto esa corta muestra de 6 pacientes donde hubo un 50-50 más o menos escogencia de pacientes o qué creen que pasó ahí porque pues tradicionalmente igual los resultados son muy buenos con muy buenas escogencias de pacientes sí bueno los pacientes que salieron bien con la retinopexia neumática todos quedaron muy contentos con su visión incluso el paciente que estaba en 20-50 tal vez el tema del posicionamiento pudo haber también hecho tal vez porque revisando el doctor Muni habla de 4 horas en los pacientes con macula y 6 horas en los pacientes con macula la posición boca abajo y no no el posicionamiento hacia el desgarro sino simplemente 90 grados tal vez pudo haber hecho alguna diferencia ¿y la apexia del desgarro la hiciste cuándo? la apexia en este primer caso se hizo con crío pero se complementó después con fotocoagulación y el resto de ahí todos se hicieron con fotocoagulación ¿pero la apexia la hacías en el mismo acto quirúrgico? el primer caso la apexia con la crío fue en el acto quirúrgico y el láser al día siguiente y el resto de los casos el láser al día siguiente y si es que la burbuja no dejaba ver bien se lo iba citando cada día y que iba permitiendo una mejor visualización para completar el láser pues te felicito la verdad la verdad la neumo es una técnica excelente bien escogido el paciente y con buenos resultados nosotros también hemos tenido varios casos así de de garritos arriba superiores con bolsas superiores donde le haciéndole un poco de crío y una burbujita de gas les ha ido muy bien a mí me gusta esa técnica cuando se coge bien al paciente damos resultados buenos y no es invasiva como una retinopexia o una vitrectomía tú qué piensas Litte a mí me encanta la neomorretinopexia este yo cuando me entrené no hice hice tal vez una o dos pero una vez que regresé a San José por la naturaleza digamos de mi práctica que es este los pacientes privados y no hay seguros realmente en Costa Rica entonces todo es cash o negociación negociación entonces a veces los pacientes no podían pagar digamos este para ir al quirófano todo eso entonces eso fue una alternativa que tuve que aprender y este y los resultados que hemos tenido a lo largo de 20 años han sido bastante satisfactorios incluso he hecho alguna de las locuras que hacen los canadienses como pacientes con la cabeza completamente o sea en diferentes posiciones y en algunos casos se ha logrado evitar una cirugía incluso en desgarros en diferentes zonas y alternando posiciones inyectando múltiples burbujas etcétera pero yo creo que al inicio es importante limitarse uno a los casos que tienen buenos resultados los mejores candidatos para que uno vaya aprendiendo los tips ahí este la pregunta que le iba a hacer a Juan José era el láser que ustedes lo hacían lo hacían en lámpara hendidura o usaban el láser indirecto en un caso fue con indirecto pero ahí el resto en lámpara hendidura si porque con la burbuja de gas es más difícil en la lámpara hendidura entonces ahí si tienes acceso a un láser indirecto eso te ayuda bastante pero aunque Carlos diga es una técnica menos invasiva si es más como decirte toma más tiempo o sea te consume más porque tienes que darle un gran seguimiento a estos pacientes y tampoco tienes que casarte con la técnica una vez que esté fallando rápidamente admitirlo y llevarlo de una vez a quirófano el problema es que le dices bueno te voy a inyectar otra burbuja y vamos a ver qué pasa y ahí es donde se va haciendo el PBR y ahí todo se da cuesta abajo ok doctor Escaf Luis está que se habla adelante Luis gracias yo quería chévere Juan yo te quería contar en Toronto aunque lo que usual hace usualmente hacemos como dice Muni ponerlo boca abajo varias horas hay algunos de nuestros profesores que no de una van al desgarro y no varía mucho la qué tan qué tan exitoso es el procedimiento por ese ese cambio de posicionamiento lo que sí es clave es es el la pexia o sea bueno y usualmente lo hacemos mucho con láser indirecto allá y es difícil al principio cogerle el tiro hacerlo a través del gas es difícil al principio si uno no le tiene la la maña pues entonces hacerlo con crío al principio si uno no se siente cómodo la verdad que que es una opción buena y y lo otro era que que si los casos que cumplen los criterios pivot usualmente van van bastante bien pero por ahí hay un estudio que está ahí aporta de de salir en el próximo año de pronto que es pivot extended que esto representa todas las locuras que hacemos doble burbuja desgarros en diferentes cuadrantes y y si baja un poco la efectividad pero pero no es despreciable las que las que funcionan eso eso es chévere te quería repetir la pregunta que le hizo el doctor que me parece muy interesante le hacen la pexia el mismo día como es el protocolo que se utiliza si usualmente si vas a hacer crío la ventaja del crío sería hacer todo de una sola vez o sea es lo más cómodo y y lo que hacemos es que en el en el mismo procedimiento hacemos crío y neumático pero la mayoría de los profesores les gusta hacer neumática y al día siguiente o a los dos días clases ok yo creo que esa es una de las de las grandes pues puede ser ventaja y desventaja de hacer retinopexia neumática y es que si no tienes crío el estar el seguimiento del paciente es y como dijo Litte es bastante esclavizante porque por ejemplo yo aprendí a hacer yo hice mucha crío de fellow perdón mucha mucha retinopexia neumática de fellow y todavía trato de en lo posible hacerla y lo que sucede es que como no teníamos láser indirecto allá y aquí muy poco lo utilizo entonces es colocar la burbuja de gas y verlo al día siguiente y verlo nuevamente y verlo nuevamente entonces las visitas al consultorio son muy seguidas es muy demandante es muy desgastante pero para los que no tenemos crío se vuelve algo se vuelve de rutina otra cosa es que como dice Luis Carlos yo no yo no dejo al paciente dos horas boca abajo yo a mí me enseñaron la técnica del rock and roll a mí el paciente yo lo inyecto lo volteo y al ratito estamos hablando de minutos ya lo estoy como posicionando y algo que sí me parece súper interesante y me parece que debe quedar como como aquí en el en el en parte del aprendizaje y eso era una maña de mi profesor de fellow y yo opté por esa maña y es que muchas veces los pacientes van a casa y nosotros somos dependientes de posición nosotros desde el fellow y es algo que yo sigo haciendo le dejo al paciente un un transporte o un micropor con una flecha que le indique hacia dónde está el desgarro y le digo esa flecha siempre tiene que estar hacia arriba el paciente tiene que mantener la posición que indique la flecha y creo que eso le da a uno por lo menos un poquito más de confianza porque el familiar del paciente siempre está ahí como pila que te están moviendo pila que te están moviendo y pila que te están moviendo porque como tenemos que verlos tan seguido también dependemos mucho del digamos el juicio que tenga el paciente en casa yo creo que otra de las ventajas de la neumorretinopexia que tal vez no hemos discutido ahora son los resultados funcionales entonces este ahora con todos los estudios de Toronto nos hace reconsiderar que tal vez al final de día no es tanto no solo el éxito anatómico obviamente la retina se tiene que aplicar pero también la forma en que se llega a esa aplicación de la retina es importante y ahí es donde entra en juego lo del lo del high integrity el low integrity retinal attachment y todo eso y creo que es muy interesante todo eso y yo creo que probablemente va a llegar a revolucionar este nuestros pensamientos y sigue sigue en Toronto de 10 tres prendidos de retina 8 se llevan neumáticas y a veces hacemos casos que sabemos que van a fallar pero a veces quedan con fluidos inferiores pero la mácula está adherida después hacemos una retinopexia primaria una esponja radial un sectorial pero si requiere mucho de que los pacientes estén comprometidos a ir al servicio a chequearse etc y ¿al cuánto tiempo consideran que es la la retinopexia neumática falló para hacer el cambio a vitrectomía o a un cerclaje? Sí Melvin va a hablar un poquito de eso pero había una regla en el servicio ahí tácita que era que la la retinopexia no fallaba nunca 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 en las primeras 48 horas puede que la retina esté bien más desprendida pero hay cosas por hacer cambiar la posición agregar más gas las únicas reglas que era game over era que metieras el gas subretiniano cuando hicieras o que identificaras un desgarro que estuviera a la 6 pero por ejemplo si había uno a la 5 a veces le poníamos más gas doble burbuja posicionamiento es difícil pero funciona en algunos casos y requieres que el paciente esté hipercomprometido ¿no? Entonces Carlos esa es una buena pregunta entonces ¿cuál es tu definición de falla? Entonces una falla es que si tienes un desgarro todavía abierto que no ha sido abierto la presencia de líquido subretiniano pero que no haya un desgarro responsable de eso para mí no es falla simplemente hay que tener paciencia y esperar que el EPB termine de bombear eso y eso puede tardar pero sí y si tiene apariencia de eso de la retina que está tensa o plana eso da indicación de que no hay ningún desgarro o patología alimentando ese líquido subretiniano Correcto Sí Ahora con respecto me gustaría saber la opinión de ustedes con respecto al gas ¿qué gas en su práctica utilizan para este tipo de procedimientos cuando lo hacen? Bueno yo usaba mucho C3F8 simplemente porque eso era lo que había disponible no teníamos en nuestra exposición SF6 el SF6 yo creo que es mejor porque no dura tanto tiempo el problema del C3F8 es al durar más y si todavía tienes parte del víctuel adherido y el movimiento de la burbuja eso puede crear más tracción y te puede llegar a causar un nuevo desgarro entonces ahora preferiblemente utilizamos SF6 Ok perfecto entonces dándole gracias dándole continuidad también el Dr. Melvin va a hablarnos de la etinopexia neumática Hola a todos muchas gracias por la invitación hoy vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia en etinopexia neumática soy Melvin Gutiérrez soy pelotera de la clínica oftalmológica del Caribe gracias a mis profesores por la ayuda en este trabajo el protocolo que utilizamos en COFCA pues es sencillo y es más o menos lo que se habló antes un TAP del humor acuoso vamos a tratar de drenar 0.6 CC vamos a inyectar 0.6 CC de SP6 vamos a revisar la perfusión y la presión luminosa del paciente para quedarnos tranquilos y hay doctores que deciden o posicionar al paciente si tiene maculado 6 horas boca abajo y luego a la posición final y o si el paciente está maculado vamos a ponerlo boca abajo 4 horas y luego a la posición definitiva algo interesante que tenemos que también tener en cuenta al utilizar este procedimiento pues es los costos o sea esta es la comparación del costo en insumo solamente de una vitretomía pars plana versus una retinopexia neumática y también algo sumamente importante es que no necesitamos de un quirófano para realizar la técnica lo que va a agilizar el proceso para poder tratar a ese paciente tenemos que tener en cuenta la elección del paciente y valorar completamente a ese paciente es ideal una buena identación y una buena revisión de la periferia de ese paciente hay que tener en cuenta el tipo de paciente que estamos tratando fáquico o sedofáquico en fáquico vamos a tener mejor visualización usualmente es un desgarro en herradura la visualización se puede ver afectada en caso de que el paciente presente catarata y en un sedofáquico además del desgarro en herradura podemos tener micro agujeros que van a ser muy difícil de detectar por la opacidad que va a presentar la cápsula como tal otro consejo y otro tip que yo creo que tenemos que tener en cuenta es que debemos dominar perfectamente las leyes del INCOF eso es 1A para asegurarnos de que ese paciente ese desprendimiento según su su estructura pues estemos hablando de un desgarro o dos desgarro y podemos identificar bien el lugar de donde está viniendo ese litro entonces esto es un caso interesante en este último año esto es un caso que le llegó al doctor Luis Carlos Skaff yo también participé con él es una paciente analfabeta vive 6 horas de la clínica tiene 9 hijos es ama de casa logró llegar a la clínica dos meses luego de presentar pérdida brusca y ella presenta este tipo de desprendimiento de retina es un desgarro temporal superior con unas bulas inferiores que en ese momento no podíamos ver el latiz pero por las leyes del INCOF sabemos que es el latiz ahí no hay microagujeros que estén perforando porque si no porque sería tan buloso entonces decidimos realizar la fenópecha neumática primero porque solamente en la autorización y buscar el día de quirófano esa paciente se podía demorar tres meses y seguramente se perdía y no volvía y segundo porque creíamos que podía funcionar no inyectamos esa es la paciente a los dos días tenía la retina aplicada cuando revisamos inferior observamos un líquido subretiniano residual y identificamos el latiz y en ese momento pues decidimos tener paciencia vamos a ver qué pasa y la citamos luego en dos días más cuando vuelve ya se ha reabsorbido todo el líquido subretiniano y podemos bloquear el latiz y se me había olvidado comentar que ya habíamos bloqueado el desgarro temporal superior en la en el segundo día de la intervención este es el desgarro que todos queremos que nos llegue a la puerta un desgarro superior súper fácil tiene un desprendimiento maculado ponemos la burbuja y el paciente responde súper bien a los dos días le damos láser y se acabó el caso este es uno de los desgarros locos que habla el doctor Luis Carlos que me facilitó para presentarlo hoy donde vemos un desgarro grande irregular donde decidieron pues realizar una retinopecia neumática este paciente necesitó doble burbuja una primera burbuja no podía ocupar todo el desgarro y a los dos días decidieron inyectar nuevamente una segunda burbuja otra vez 0.6 de SF6 y con esto lograron bloquear el desgarro y realizar el láser como tal este es un desgarro radial donde también se le realizó retinopecia neumática y este otro tip cuando esto pasa no debemos asustarnos o sea lo que sucede acá es que la burbuja no está bloqueando totalmente el desgarro y todo el líquido subretiniano está pasando al espacio subretiniano entonces paciencia otra burbuja que logra bloquear totalmente el desgarro y la retina se seca y se puede realizar el láser común entonces dentro de los tips que sea un único desgarro o sea lo malo del caso es que no sepamos que hay otro desgarro si sabemos que son dos desgarros estamos preparados para afrontarlo realizar una buena identación bajo termoscopía indirecta y depresión dinámica la retinopecia neumática no falla el primer día hay que tener paciencia siempre podemos reinyectar y si falla definitivamente pues no empeora el pronóstico del paciente que pasamos a viticomía o otro tratamiento que quieran realizar también personalizar al paciente no lo mismo un paciente hay que incluso saber el nivel educativo del paciente la edad del paciente que tanto que tan comprometido está ese paciente con el tratamiento entonces en conclusión es una herramienta que puede usar el retinólogo donde va a disminuir la morbilidad o sea los estudios han demostrado incluso se ha visto como la retinopecia neumática no acelera la aparición de catarata mientras la retinología paspana si puede hacerlo estos pacientes van a presentar mejor agüesa visual no va a haber desplazamiento de la retina es menos invasivo es más costo efectivo el Pivot DL World demostró que 10 pacientes con criterios para Pivot 8 respondían bien a la terapia o sea se estaban ahorrando 8 vitretomías paspana entonces 81% de los dependientes recién se aplicaron en el primer intento eso es súper importante y esos pacientes si fallan pues siempre siguen siendo candidatos a la vitretomía paspana gracias interesante Melvin muy buenos casos y también gracias a Luis por también facilitarlo muy interesante lo que se puede hacer y cómo crece muchísimo el universo de los pacientes que puedan entrar en este tipo de casos has tenido la oportunidad en este momento Melvin de poder realizar uno ayer creo que el que nos contaste precisamente a los cuantos días a ustedes ya vieron que las bolsas estaban mucho menores que eso está mejorando bastante podemos respirar tranquilos y otra y otra pregunta aprovechando en áreas del tiempo el tema de sacar los 6 los .6 cc en un vitreo que todavía cuesta sacarlo o han tenido alguna dificultad con eso es que no es una no es eso es de humor acoso 0.6 cc de humor acoso para darle espacio a la burbu es una pregunta que le quería hacer porque había entendido lo otro 0.3 0.3 el tap usualmente a veces uno puede hacer taps mayores pero es difícil usualmente 0.6 y como estaba allí de cámara anterior exacto es un poco bastante doctor Abdallah ah perdón Melvin cuéntanos la otra pregunta era bueno cuando bueno nosotros citamos a esa paciente el segundo día y el segundo día ya la retina estaba parcialmente aplicada nos dio la oportunidad de realizar el láser en el desgarro y pues si vimos el líquido subretiniano inferior y el latiz pero estábamos tranquilos porque no estaba recolectando líquidos no hubiésemos tenido todavía un desprendimiento inferior a alto entonces decidimos darle la oportunidad dos días más regresó la retina estaba totalmente aplicada y pudimos bloquear el latiz por si las moscas y todo bien doctor Abdallah gracias excelente presentación Melvin yo quería juntar algo que también quería comentar en la presentación anterior yo sí pienso que la pexia hecha en el mismo acto quirúrgico es es lo ideal para que el resultado sea sea bueno y dentro de la pexia yo prefiero el crío al láser indirecto yo tengo ambos tengo crío y láser indirecto hacer láser indirecto en una bolsa grande muchas veces no es fácil porque no alcanzas a intentar adecuadamente entonces con el crío te puedes valer y hacer el crío en el mismo acto cuando colocas cuando colocas el gas y referente a la presentación de Melvin yo creo que nos estamos estamos usando ahí la Neumon en casos que que no son las indicaciones con Melvin de Neumon no tal vez tal vez yo soy de la escuela de una sola cirugía entonces trato de escoger el paciente con que yo sepa que con un solo procedimiento voy a tener el mayor porcentaje de éxitos entonces ese paciente con ese desgarro grande yo y posterior yo me hubiera hecho hacer una vitrectomía porque es que eso era muy grande y vas a tener un mayor porcentaje de residivas y cuando estás manejando pacientes particulares en tu consultorio y de tratos sociales altos como los que manejamos nosotros no puedes darte el lujo de fallar o sea tienes que escoger cuando regresas a tu tierra y empiezas a ver tus pacientes particulares te vas a dar cuenta tienes que escoger la técnica que te dé la máxima seguridad de éxito con un solo procedimiento porque Carlos sí claro yo 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 difiero en ese caso contigo Carlos digamos como te digo mi práctica es completamente privada y yo creo que todo está en la conversación preoperatoria ¿no? y yo le digo a mis pacientes mira con una retinopexia como el caso tuyo tal vez tasa de éxito 50-70% pero nos podemos evitar una cirugía alternadamente llevar a quirófano y hacemos la cirugía con una tasa de éxito tal vez de 90% para arriba pero los estudios han demostrado que tal vez en aquellos donde se logra pegar la retina los resultados funcionales van a ser mejor en aquellos que se hizo por retinopexia versus aquellos que se hicieron con vitrectomía y se lo planteas ahí al paciente y le decís inmediatamente después si esto falla de ninguna manera va a ser detrimental en una eventual cirugía y procedemos a la cirugía yo creo que si se lo dices al paciente de antemano no hay sorpresas sí también a eso me refiero cuando hay que personalizar mucho esto o sea no es lo mismo un paciente particular que llegue usted tiene su quirófano lo abre y operemos pero por ejemplo cuando tenemos un paciente que debe autorizar su cirugía que la EPS le da dos que se le da vuelta para atrás para adelante entonces es una herramienta que nos ayuda en esos casos porque es hacer nada y esperar que llegue o es hacer algo mientras llega también eso creo que hay que tenerlo en cuenta en ese caso tiene razón estamos hablando de otros factores que son muy subgéneres en nuestro sistema de salud colombiano que es tan tan pésimo en la oportunidad de atención ahí te doy un voto a favor pero yo pienso a mí me encanta la neumorretinopexia la hago inclusive los últimos casos hemos tenido creo que cuatro casos en el último año pero pero me me he quedado más conservador en los de carros superiores juntos y el que hemos tenido es 100% o sea se han pegado todas no hemos tenido que hacerle nada pero obviamente son casos escogidos no no son casos inferiores como los que lo que comenta el ITE ni de carros grandes posteriores como lo que tú estás mostrando esa sería otra opción de manejo sabiendo es que no va a tener una tasa de éxito tan alta como la que podrías tener si el del carros superior y necesitas un seguimiento más estrecho de esos pacientes o sea están los que cumplen con los criterios esa es la fácil y están los que no cumplen con los criterios y uno se la está jugando claro y si le haces como yo te comento creo que es lo que yo hago no tengo que estar citándolo cada día porque ya yo le hice la criopexia y hacerle láser después como comenta Munir es una locura porque es bien difícil hacerle láser a un paciente con una burbuja de gas que tienes arriba entonces yo creo que el momento ideal es en el momento que haces la neumorretinopexia hacerle tu pexia en ese momento y ya no tienes que ver a ese paciente sino semanalmente doctor Esteban yo difiero un poquito de lo del crío o sea yo prefiero hacer láser crío siempre genera más PBR adicionalmente el láser yo no he tenido tanto problema tengo indirecto y tengo la lámpara de hendidura sin embargo lo hago en la lámpara de hendidura y hago el láser a través de la burbuja y se visualiza perfectamente lo que hago cuando de pronto tengo inconveniente y tengo burbujas múltiples pues dejo al paciente de un día para otro pero a través de una burbuja única no alcanza a ver el desgardo y si le está ocasionando el problema está en el borde de la burbuja no puede en la lámpara de hendidura intimar de la cabeza al paciente desplazar la burbuja temporalmente y hacer el láser y con esa técnica no he tenido ningún problema yo estoy de acuerdo con Esteban yo prefiero el láser al crío o sea sí requiere un poquito más de trabajo pero yo creo que hay menos inflamación menos riesgo de membranas epiretinianas etc tenemos una pregunta en el chat del doctor Camilo Tobón el doctor pregunta que si hay alguna consideración especial en paciente con consumo de inhibidores de aromataza como el anastrazol ¿por qué? nos quedamos todos callados ¿por qué? que nos explique el doctor Camilo un poquito ¿qué es eso? no sé si el doctor por ahí para yo personalmente no tengo ni idea de qué están hablando me gustaría si alguien sabe me diga ¿qué es eso? y digamos bueno no sé si hace parte de lo mismo o no porque personalmente no sé qué es el anastrazol algún utilidad esas son las que utilizan para cáncer de mama yo creo ¿no? hola hola ¿me escuchan? Camilo ¿me escuchan o no? sí sí señor bueno no específicamente es por un caso una vitrectomía ya he tenido dos casos y encontré que esos inhibidores de aromataza que es lo que le ponen a los pacientes de que se lo dejan por cinco años generan una retracción de la retina y aumentan la adherencia vitreo vitreo retinal entonces he tenido como más PBR en esos pacientes y por eso se los preguntaba les mando el artículo donde hicieron un seguimiento de esos pacientes y muestran la contracción de la retina entonces después de un caso muy difícil reciente pues preguntaba a ver si alguien sabía más de eso porque yo no tenía ni idea y buscando hasta que encontré se los comparto porque es un estudio prospectivo muy interesante para que lo tengan en cuenta cuando uno pregunta medicamentos y solo pregunta si toma NASA o no para mirar si le pongo lavanda o espero y es impresionante como genera la retracción de la retina entonces se los comparto con mucho gusto ahí en el chat y leanlo y me cuentan porque fue para mí pues yo dije pero pucha yo no sabía seguramente los otros si sabrán y yo no he leído de lo suficiente pero bueno me tranquiliza que tampoco conocieran ustedes no no es que bueno pero les voy a pasar porque si está la evidencia del aumento de la herencia vitroretinal de las tracciones inclusive del acortamiento de la retina para que tengan cuidado sobre todo en cirugías maculares y obviamente en vitrectomía gracias jose manuel jose manuel jose manuel tiene la mano levantada adelante hola bueno mi nombre es jose manuel del cid soy de guatemala nosotros por las por las por las características de los pacientes que tenemos si usamos bastante retina plexa neumática y la verdad es que nos va bastante bien si hemos visto que se disminuyó los beneficios en cuanto a costos por ejemplo y el beneficio también en cuanto a inflamación en el hecho de usar crío en el primer momento porque pues tenemos que bloquear al paciente en lugar de hacerlo con anestesia tópica nada más como lo hacemos cuando hacemos la apexia con láser hacemos la apexia con láser en cuanto se puede generalmente al siguiente día hacemos un steamroller que no es realmente ni de dos ni de cuatro horas sino que dejamos al paciente un lapso de 20 minutos 30 minutos boca abajo y empezamos a hacer el steamroller hacia el defecto siempre dejamos la flecha que mencionaban para que la familia tenga injerencia en la posición del paciente y tratamos de dar láser también a algo que tal vez no se ha mencionado láser a los defectos que estén pegados antes de poner la burbuja de gas si hay un látice con algún agujero o algún agujero que esté pegado aún hacemos láser previo a la de la burbuja nos gusta más usar ese F6 como decían más que todo por el tamaño de la burbuja inicial que aunque seamos que va a aumentar de tamaño ya tenemos una mayor área entonces nos permite desplazar un poco más el volumen de líquido y tener resultados más rápidos no hemos tenido mayor problema haciendo láser en lámpara aunque si hay que hacer cierto entrenamiento pero buscamos o que esté a través de la o sea a través de la burbuja o que esté fuera de la burbuja moviendo la cabeza en la medida de lo posible el paciente para poder tener el desgarro a tiro con el láser y que no nos genere demasiada distorsión en efecto buscamos los pacientes ideales a los que va fantásticamente bien pero muchas veces por algunas condiciones hacemos algunos pacientes no ideales en los que la buena grata sorpresa de que funciona también bastante bien tratamos de evitar pacientes eudofágicos ¿verdad? por lo que mencionaban ¿verdad? el tipo de agarros más periféricos y a veces inadvertidos que puedan que puedan entreprender el resultado de la cirugía y y la verdad que los resultados visuales son bastante buenos incluso tenemos bastante paciencia con algún líquido residual dejamos trabajar al EPR si nosotros tenemos estamos seguros de nuestra evaluación y evaluamos que el paciente está el desgarro ya está sellado con láser aunque haya un poco de líquido residual a veces puede tardar varias semanas pero tiende a irse absorbiendo y con un EPR que sea suficientemente sano eso pues eso quería compartirles principalmente excelente excelente que se se retomen estos temas ¿verdad? porque a veces quedan en el olvido y la gente y los programas van dejando de usar estas herramientas tan útiles como la la el exoplante y la y la neumática ¿verdad? excelente excelente plática gracias doctor gracias en cuanto a algo que que mencionaba el doctor José Manuel ¿alguno considera poner micropulso cuando el líquido residual no se ha ido de la región macular o esperan pacientemente? esperaría pacientemente perfecto igual paciencia para que tenga mucho efecto en el taller ok Luis ¿quiere agregar algo más? si un un aporte corto de los casos que mostró Melvin hay varios tipsitos hay evidentemente hay ese caso de garros gigantes son casos difíciles probabilidades fallas más altas que lo convence hay varios puntos uno la posibilidad de hacer varias burbujas eso está en la mesa como para que que quede ahí de enseñanza y el caso del desgarro radiado que el día siguiente estaba peor cuando hace una retiompección neumática y el día siguiente está peor pero hay mucho líquido inferior muy puloso eso hay que pensar que hay un desgarro superior no ocluido que está contribuyendo a ese líquido inferior usualmente cuando hay un desgarro inferior abierto no es tan buloso entonces en ese caso no hay que entrar en pánico sino reposicionar o si la burbuja de gas no es tan grande como para tamponar ese desgarro considerar adicionar más gas ese es como el mensaje de ese caso y en ese caso si es difícil hacer crío por la extensión y la localización entre ahí el láser si casi que toca láser solamente otro tip para los que quieren iniciar esto es que hacer la paracentesis antes de la inyección del gas tal vez mucha gente pueda ser tentada a decir bueno lo va a hacer después de que inyecte el gas porque el ojo va a estar más duro va a ser más fácil pero ahí hay un problema que más bien puede causar complicaciones donde el iris se viene hacia la paracentesis es complicadísimo entonces hagan la paracentesis previa a la inyección del gas bueno muy muchas gracias a todos la verdad es un tema muy muy interesante esto nos da para para seguir hablando como siempre pero inclusive los tiempos siempre se han extendido por esta por muchas variables le agradecemos muchísimo a los participantes también en especial a nuestro invitado especial que siempre ha estado muy atento al grupo y los esperamos para el próximo mes el cual vamos a tener una sesión también muy interesante con un invitado muy especial van a ya nos acaba de confirmar el doctor Arevalo una sesión de angiocet y vamos a estar dando los valles más adelante muy muy gentiles gracias gracias a todos muchas gracias un abrazo saludos a todos gracias a la invitación por la invitación gusto verlos feliz noche